Un nuevo número ya en la calle de Unidad y Lucha, un periódico de clase. Unidad y Lucha, órgano de expresión del Partido Comunista de los Pueblos de España. Noticias de actualidad de luchas obreras y populares. Análisis desde el punto de vista de las y los comunistas. Cultura y un largo estereo. Todos los meses consigue en papel tu ejemplar de la Unidad y Lucha. Poniéndote en contacto con la organización del PCPE más cercana a tu lugar de trabajo, ciudad, pueblo o barrio.